Yo he vivido toda mi vida aquí, yo tengo 37 años ya. Y aquí en el municipio de Chicago, la verdad que antes los servicios de verdad que no fallaban. Se han venido deteriorando con el paso de los años. Mira, ya te tenía agua todos los días, ahorita tenemos agua una o dos veces a la semana, a veces hasta menos. Mira, obviamente los responsables tienen que ser la gente de Hidrocapital, que no le ha hecho mantenimiento a las tuberías o algo, porque el agua ha caído del cielo. Las soluciones escapan ya de las manos de los ciudadanos, la gente competente, como te dije, Hidrocapital, el gobierno, son los que pueden dar soluciones. Y meses que no tenemos agua, meses. ¿Quién cree usted que es el responsable del tema del agua, de ese problema? Yo creo que es Hidrocapital. En el edificio llamamos a Hidrocapital y nos dice, no, que tenemos un tubo roto, siempre están con el tubo roto y es embusto. Tendríamos que salir a la calle todo el mundo y trancar las avenidas, pero nadie lo hace. No, eso está todo mal, aquí todas las tuberías que están metidas abajo, está todo deteriorada. Hablando, están todas las tuberías podridas de hierro, entonces el agua se desborda. Aquí mismo en la castellana se desborda el agua, un bote de agua, porque es una tubería que tiene más de 40 años toda podrida. Entonces el agua sale, sale por la calle y se inunda todas estas cosas aquí. El lugar se aprovechaba para nosotros. Ya tú sabes cuál es el responsable de todo esto, ¿verdad? No hace falta decirte quién es. Que no sepa, no sepa mandar para ahí tampoco. ¿Qué más quiere que te diga? Vente Venezuela está acompañando las denuncias de todos los ciudadanos. Y en el municipio de Chacao, Vente Venezuela está en la calle.